Si es que vas a quitarme la vida Hazlo ahorita, estoy decidido Si es que vas a dejarme pa' siempre Ya termina y échame al olvido El mejor que me olvide es paciente Y no veré si tantos engaños ¿De qué sirve quererte yo tanto? Si es que vas a quitarme la vida Ya no me hagas llorar ni esperanza Si mis años los llevas contigo Y mis brazos no pueden matarte Yo te di lo mejor de mi vida Y te amé para hacerme pedazo Y a los años que tengo no sirve Los mejores los dejo en tus brazos El mejor que me olvide es paciente Y no veré si tantos engaños ¿De qué sirve quererte yo tanto? Y poner en mis manos Si es que vas a quitarme la vida Ya no me hagas llorar ni esperanza Si es que vas a quitarme la vida Si mis años los llevas contigo Y mis brazos no pueden matarte Yo te di lo mejor de mi vida Y te amé para hacerme pedazo Y a los años que tengo no sirve Los mejores los dejo en tus brazos Y a los mejores los dejo en tus brazos